Hola amigos, hoy vamos a mirar cuáles son, empezamos a estudiar cuáles son las preguntas más frecuentes que nos hacen ustedes y sin duda uno de los temas más complejos es el conocimiento de cómo regar, cuándo regar, qué cantidad regar, a qué hora regar, qué tipo de agua debemos utilizar. Hay muchas, muchas cosas que hablar, reutilizar el agua, remojar las unas con otras con la misma agua, hay una cantidad de cosas que pueden ser muchos errores y realmente las plantas son luz y agua, el 95% de la planta es luz y agua, es agua, perdón, entonces cómo regar y hacerlo bien es fundamental, ese es totalmente necesario. Ahora nosotros aquí, voy a empezar es mostrando una raíz de una orquídea, aquí me disculpan que yo estoy más en rengo, estoy medio cojo, entonces puede que me desplace regular, pero estas raíces que vemos aquí de las orquídeas son unas raíces blancas, la composición de las raíces es que es una raíz que está cubierta de unas capas que se llaman velamen, ese velamen tiene dos facultades importantes, una que sirve para adherirse, la capacidad de adherirse bien a cualquier superficie, obviamente ellos están en los árboles agarrados de las ramas de los árboles, y este velamen parecen como unas ventosas que se agarran toda la corteza de la rama para ellas sostenerse. Y la otra característica que tienen estas raíces es que son fuente o es un lugar para almacenar agua y nutrientes, entonces esas son las dos funciones de una raíz. Ahora, las orquídeas solamente, miren las puntas de las raíces, solamente va creciendo por la cofia, esa es la parte, la punta de la raíz, que es por donde la planta, ¿no se alcanza a saber bien? Que es por donde la planta está desarrollándose y creciendo. Entonces, esta punta es muy importante, si se logra ver, estar seguro que siempre se vea verde o rojiza, porque hay variedades que son rojizas, hay otras que son verdes, pero eso es una raíz activa. Cuando veamos, vemos puntas secas, voy a mostrarles una punta seca, que no veo, cuando vemos puntas secas, no las veo, vamos a ver si soy capaz de mostrárselas. Esta, miren esta. Esa punta seca, quiere decir que la planta sufrió por o exceso de calor o falta de agua. Listo, entonces la planta dejó de crecer la raíz. ¿Sí la ven? Listo. Y las raíces deben ser así. Vamos a poner una bien sana para que vean la diferencia. Esta es una raíz ideal, en total crecimiento. Así se deben ver siempre las raíces. Entonces, eso primero que yo quería explicarles es la composición de una raíz para entender los lenguajes de las plantas. Segundo, aquí vemos una planta que tiene, esto es una catleya, de una catleya, que yo la sembré desde aquí y esto ha crecido, crecido, crecido. Y ya el último crecimiento es ese, que aquí en el futuro vamos a tener una floración, aquí en esta espata. Pero lo más importante de todo esto, que estamos hablando solo de riego, es que estos pseudobulbos, que se llaman, son también órganos de reserva, de agua y de nutrientes. Entonces, entre una planta tenga pseudobulbos más grandes, es una planta que tiene más alacena, que tiene más capacidad de retener agua. O sea, son plantas que nacen en un hábitat donde los momentos o los periodos de sequía son largos. ¿Listo? Entonces, estos pseudobulbos me van diciendo a mí cómo debo regar la planta, porque es que estamos hablando de cuándo remojar mi orquídea. Estamos hablando del tema cuándo remojar mi orquídea. Entonces, antes de yo decirles, porque lo único que no les diré es que cada dos días, cada tres días, cada cinco días, no, les voy a enseñar, quiero que aprendan, que sepan evaluar, que sepan distinguir o conocer cuál es el momento de regar. Y si está regando mucho o poquito. Entonces, ya sabemos que aquí plantas que tengan pseudobulbos muy grandes, también son plantas que en algún momento necesitan unos periodos de sequía. Pero eso lo vamos a hacer en otro video. Muy bien. Listo. Entonces, ¿qué otra diferencia? Si yo tengo esta planta sembrada en esta materia, aquí las raíces están metidas dentro de la materia, que como están metidas dentro de la materia, tienen una humedad X. Y aquí estas que están por fuera de la materia tienen una humedad diferente. ¿Qué quiere decir esto? Que estas raíces que están por fuera se van a secar mucho más rápido que en las raíces que están metidas dentro del sustrato. ¿Listo? O sea, que aquí hay que regar más rama seguido y aquí más espaciado. ¿Listo? Muy bien. Entonces, hay otras plantas, y aquí tenemos una más de balia, que está sembrada en un tronquito. Entonces, en los troncos, ¿qué le pasa a esta más de balia que está sembrada en un tronquito? Pues, obviamente, cuando riego, pues se seca muy rápido. ¿Por qué? Porque las raíces están expuestas al viento, a todo, entonces hace de que la planta se reseque más rápido. Entonces, hay que hacer, vea qué araña tan bonita. Vea esta. Estas arañas, si no hacen absolutamente nada, mire qué araña tan bonita. Esta es una amiguita que está esperando que llegue algún insectico y se lo coma. Entonces, son controles biológicos. Hay que cuidar estas arañitas preciosas. No importa, pongámosla que esté aquí dentro de esa mata. Ya. Listo. Muy bien. Entonces, ¿qué le pasa a esta planta? Yo tengo que saber, como la tengo aquí, en este tipo de sustrato, pues, obviamente, la voy a tener que remojar más seguido. Entonces, la pregunta que nos hicimos, o que ustedes hacen las preguntas más frecuentes, ¿cuándo regar mi orquídea? Hay otra consideración adicional. Si yo siembro una planta como esta, en un pote, como este, que es un pote que mide de diámetro 10 centímetros. Entonces, una josefina, que hay que sembrarla en potes pequeñitos. Pues, aquí se va a secar mucho más rápido que si yo siembro esta misma planta en una matera de estas grandototas. ¿Por qué? Porque es mucho más sustrato el que yo tengo ahí y la planta en la mitad se va a mantener húmeda. Entonces, siempre es importante remojar cuando tengamos materas pequeñas para que se sequen rápido. Ahora, ahora sí le va a contestar la pregunta. Todo eso le dije antes de contestar la pregunta. Porque son muchas consideraciones, son muchas consideraciones las que hay que tener. Pero ya se les voy a refrescar todo y aclararle un poquito. La planta hay que regarla cada que se seque. ¿Cómo le parece todo lo que les dije? Todas esas chorrenas de información para decirles que hay que regarla cuando se seque. ¿Por qué no les puedo decir que cuando haya, cuando, pues uno no puede decir yo quiero remojar estas dos veces a la semana, esta una vez a la semana, otra tres veces a la semana, otra diario. No puedo decir eso. Tengo que decir, científicamente puedo decir es cuando se necesite, cuando se seca. Listo, entonces, las orquídeas les va mejor, es mejor aguantar un poquito de falta de agua a que haya exceso de agua. Ese es el primero. Lo segundo, cuando se seque. Pero resulta que yo tengo esta planta sembrada en un sostrato que mide medio centímetro de diámetro. Y tengo esta planta que tengo sembrada en tres centímetros de diámetro. Si yo la remojo a la vez, el mismo día, este que este, esta planta se va a secar mucho más tarde. ¿Por qué? Porque las partículas son tan pequeñas que hay menos aire dentro de esta materia, entonces va a demorarse más en secar. Si yo la tengo en este tipo de sustrato ya más grande, ¿qué le pasa? Hay más aire dentro de la materia y se va a secar más rápido. ¿Listo? Entonces, ahí hay un buen tip para decir, voy a empezar a repetir lo que le dije ahorita. Cuando se seque, hay que remojar. ¿Listo? Ahora, hay unos indicadores que me dicen, hombre, tenés que regar ya. Ejemplo, aquí, el indicador es, primero, las puntas de las raíces secas. La punta de la raíz tiene que estar verde, ese es un indicador. Segundo, este último sedulvo tiene que estar turgente, hinchado. Mire, están totalmente hinchados. En cambio, mire los últimos, totalmente arrugados. ¿Sí lo ve? Los sedulvos arrugados. ¿A este sedulvo, por qué está arrugado? Porque toda la comida se va yendo hacia el frente de la planta que existe donde va a florecer esta. Entonces, esto tiene que estar hinchados y brillantes, estos sedulvos, porque necesito una muy buena cantidad de agua para que me produzca una flor de alta calidad. ¿Listo? Entonces, un tip. Puntas verdes en crecimiento. Segundo, último crecimiento que esté totalmente turgente y brillante. Tercer punto, hay plantitas como los lepantes, que son miniaturas, que la planta cuando siente que está seca, se le caen todas las flores. Entonces, un indicador es que si los lepantes se le cayeron las flores, es porque a la planta le falta agua. ¿Listo? Hay dos tipos de necesidades. Uno es la cantidad de agua y otro es la humedad que hay en el ambiente, que esto se llama humedad relativa. ¿Listo? Entonces, eso es un manejo absolutamente distinto que tocaremos ese tema después. Hoy vamos a hablar cada cuánto regar. Muy bien, entonces, hay que considerar salud de la planta, raíces sanas, sedulvos hinchados, si está haciendo verano o invierno. Y si está el tipo de matera, si yo la tengo en palito, hay que regar más rápido que si la tengo en matera. ¿Por qué? Porque en matera aquí, las raíces yo las tengo cubiertas. Entonces, cuando pasa un viento, aquí choca el viento y pasa por los lados. En cambio, si aquí pasa un viento, me reseca todas las raíces. Entonces, aquí se seca mucho más rápido. Muy bien, entonces, esas son las consideraciones. Nosotros, yo aprendí mucho de cuándo regar catleyas. Una vez que un compañero de la plataforma de nosotros de Alma del Bosque, en la cual nosotros tenemos una plataforma online que la hacemos, donde tengo muchos estudiantes que nos están acompañando de todas partes del mundo. Entonces, nosotros hemos visto que este compañero estaba echando el agua a las catleyas mucho más demorado que nosotros. Entonces, nos pusimos a ver y realmente él tiene toda la razón. Necesitamos echar agua más tarde, no remojar tan seguido. Por eso es la premisa, se remoja cuando se seque. Entonces, empezamos, yo ya no remojo la planta, sino cuando lo necesite y no calendario. No cada tres días, cada cuatro, cada cinco. Esta, por ejemplo, esta catleya, le pasa otro problema. Yo aquí tengo más humedad dentro y aquí afuera. Entonces, cuando yo remoje aquí, las raíces de adentro, les pasa una cosa y las raíces de afuera es otro manejo. Entonces, yo en las raíces de afuera, yo puede que haya remojado, pero más seguido. Entonces, yo tengo que echar un atomizador a solamente las raíces de afuera. Hasta que tenga que regar, seguramente. Yo riego una vez aquí y las raíces estas por ahí tres veces. Entonces, ¿qué nos enseñó este señor o nos demostró? Que al conocer cómo se comportan las raíces, yo ya todo el tiempo es mirando mis raíces a ver cómo están. Y es muy importante, porque cuida raíces y el subproducto serán las flores. Entonces, yo ya miro, es cuando la planta me está diciendo, riégueme ya. O toco o palpo a ver si hay que regarla o no. Y eso es fundamental. Ahora, entre si hace mucho verano, la frecuencia del riego es más rápida. Hay que remojar más seguidos en la semana. Si es mucho invierno, es más lenta. O sea, hay que remojar menos veces a la semana. ¿Listo? Dependiendo también del origen, etc. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta más de balia, está en palito y estamos en verano, hay que remojarla diario. Pero si yo ya está en invierno y con humedad relativas altas, hay que remojarla por ahí cada tres o cuatro días. Catleyas, con este sustrato grueso que yo tengo, con lo que la siembro de sustrato de tres centímetros, en verano la remojo por ahí cada diez días. En invierno la remojo por ahí cada quince días. ¿Listo? Cada una tiene su especificidad. Entonces, pero esos son unos cosas que, cada planta es específica. ¿Listo? Entonces, eso es lo que les quería contar. ¿Cuánta, cuándo regar? Entonces, cuándo regar, les vuelvo y les digo y les insisto, cuando la planta esté seca. Es muy importante que le monten lógica y no que lo apunten. Bueno, yo me voy para Medellín y usted me va a regar los lunes, los miércoles o los viernes. No, 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 no. Cada que la planta lo necesite. ¿Listo? Bueno, amigos, espero que te haya gustado este video. Vamos a hacer muchos videos más. Yo creo que tenemos por ahí unos, pues vea, les voy a decir todos los que tenemos listos para que se alisten. Por ejemplo, ¿cuándo regar mi orquídea? ¿Qué cantidad le debo echar a mi orquídea? ¿Se puede utilizar el agua a la llave? ¿Cuándo riego, mojo toda la planta, incluido las flores y las hojas? Errores más comunes al regar las orquídeas, que las sumergen, etc., una cantidad de cosas. Errores más comunes con el exceso, con el exceso, ¿qué pasa cuando la manguera tiene exceso de presión? Remojar en la tarde, ¿qué pasa? Dejar depósitos de agua en los centros de la planta o en las axilas. Remojarlas con aguas contaminadas o ricas en sales o ricas en metales pesados. Todos esos, vamos a hacer por lo menos unos 15 videos, todos sobre el agua, que me parece que es muy interesante. Y no es por hacer videos y ya, porque de eso se trata que hagamos videos como un berraco. No, no, es que cada tema es fundamental y quiero que lo repasen y lo vuelvan a ver y se les quede grado qué es lo que estamos haciendo para que ustedes cojan esos tips importantes y podamos regar de la mejor manera. Hasta pronto, si te gustó dale like, si te gustó compártelo, si te gustó déjanos los comentarios, si quieres que te conteste algunas cosas o dudas que tengas, con mucho gusto déjamelas por ahí. Y con mucho gusto seguiremos en contacto. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!